¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Desgraciados, andan matando a la gente. Mira, yo tengo un vagar de ocho días nacido que me tocó meter en el chale de agua, nada. Desgraciados, asesinos. Hay que decirte lo que seguro es asesino. ¡Viva el paro nacional! ¡Viva el paro nacional! ¡Viva el paro nacional! ¡Viva el paro nacional! L'información de La Press es siempre a casa tuya. Metti like a esta news e iscriviti al canale.